Entré en la oscuridad Buscando una verdad Que no debe morir Ayúdala a salir Respira, respira Detrás de una atracción Sin justificación Se mueve la nación No hay héroes que aplaudir Ayúdala a salir Ay no te calles Pregúntate por qué Perdiste toda fe Tu amor a dónde fue Te canceló el carnet Sal a la calle Y no te calles Sal a la calle Y no te calles La corrupción ataca Ahoga con su trampa Político ladrón Que destruya la nación Sal a la calle Y no te calles Sal a la calle Y no te calles La corrupción ataca Ahoga con su trampa Político ladrón Que destruya la nación Sal a la calle Y no te calles Respira El silencio oculta la verdad Como el odio Como el odio Nuestra humanidad El gran error Que hará atrás Llega a tus pulmones Respira Y no te calles Tal a la calle A tus pulmones No, no te calles Tus pulmones Tara